Es que lo usamos más como un, te digo, un chiste de aquí de nosotros, pero sí trato de usarlo. Su mandí lo explica bien. Abel es un papá luchón. Desde hace 17 años, sus mañanas inician así. ¿Van a querer jugo o leche? La repentina deportación de su esposa Adriana lo convirtió en papá y mamá de un día a otro. Alejandro tenía tres años y pues obviamente lo que pensamos fue que iba a ser difícil porque pues no íbamos a tener la ayuda de mamá. Pero lejos de separarse, él en San Diego y ella en Tijuana, la familia siguió creciendo. Así nació Iker, el segundo hijo, y la pareja decidió que Abel criara a ambos en Estados Unidos. ¿Qué ha sido lo más difícil de criar a sus hijos prácticamente solo? Educarlos y tratar de pasar tiempo de calidad con ellos. Porque pues tengo que trabajar, tengo que proveer, tengo otras actividades con el fútbol. Activo, Eric. Abel se ha convertido también en padre por cariño y ejemplo de cientos de niños en casi dos décadas. Como entrenador de fútbol por las tardes después del trabajo en el restaurante donde labora. A veces que no tienen ellos cómo llegar, él les dice, oh yo los puedo llevar, les da raíte, los devuelve a la casa. Es un coach muy entregado. Hoy ya como adolescentes en este Día del Padre, Alejandro e Iker le agradecen por sacarlos adelante. He tenido que ser padre, madre, tía, tío, todo, porque pues la verdad no tenemos muchos que nos cuide acá. Ellos saben que los amo con todo mi corazón y que pues siempre van a contar conmigo independientemente de que hagan su vida y siempre voy a estar para ustedes. Desde Tijuana, donde ella cuida de la tercera hija del matrimonio, Adriana asegura que es el mejor padre. Es un excelente papá, eres muy atento y muy dedicado a mis hijos, a tus hijos, te lo agradezco de todo corazón. Abel lo logró, sus hijos hoy son personas de bien. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.